Muchos ibaguereños se quejan por la falta de empleo pese a tener todas las condiciones físicas para abrirse un espacio en el mundo laboral. Álvaro Flores, quien sufrió el efecto de un virus que lo dejó cuadripléjico, decidió abandonar ese pensamiento y ganarse la vida pese a su condición de discapacidad. Llevo 10 años desde el momento de la enfermedad. En Cali, siendo médico, se convirtió en el amigo inseparable de esta silla de ruedas. Y luego se vino un proceso de rehabilitación, estuve un año aproximadamente en Teletón. Álvaro Flores no tiene un trabajo, tiene dos, e inicia su jornada laboral haciendo ejercicios de rigor. Su primer rol lo desempeña en las urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta, donde todo es prisa. Y con un sistema ajustado a su cabeza, responde ante las exigencias propias de este lugar. Su otro trabajo lo desempeña en una aula de clases en la Universidad del Tolima. Bueno, realmente es una oportunidad maravillosa contar con un profesor como él, porque ante todo es una excelente persona, lleva nuevos valores. Este superhombre, como lo llaman muchos de sus amigos, también lleva una vida de pareja como cualquier otra. Es normal, o sea, con ciertas limitantes, pero en lo cotidiano del día se hace lo que cualquier otra familia hace. Álvaro Flores, el superhombre que pese a su limitación física, sale adelante sin quejarse y decir que Ibagué no es la ciudad de las oportunidades.